Si tan solo pudiera hacerle ver que no veo las cosas como él lo hace, no es posible que un mundo que hace tantas maravillas sea tan malo. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. Que lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor, me hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres no sema más? Tengo veinte. Pero yo, en verdad, quiero más. Yo quiero ver algo especial. Yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llaman? Ah, pies. Y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol no tiene fin. Quiero saber más, mucho más. ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán, puesto que no prohíben nada. ¿Por qué habrían de impedirme ir a jugar? Ah, estudiar. ¿Qué hay por saber? Con mis preguntas y sus respuestas. ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? ¿Qué es quemar? No podré ver. ¿Cuándo me iré? Quiero explorar, sin importarme cuándo volver. El exterior. Quiero formar parte de él. Quiero formar parte de él. Amén. 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 No sé qué hacer, cuándo será, pero yo debo aquí regresar. Siento que sí, puedo formar parte de él. Amén. Gastón, ser su mujer. Yo no jamás lo garantizo. Yo quiero más que vida provincial. Quiero aventuras que al mundo asombren. Un gran amor quiero encontrar. Qué feliz a mí vendrá y me entienda de verdad. Quiero mucho más que un simple plan. Amén. Fábula ancestral. Sueño hecho verdad. Belleza y fealdad. Juntos hallarán más que una amistad. Algo allí cambió. En su corazón una historia ideal, mágico final, bella y bestia son. Amén. Siempre será igual. Siempre sin pensar. Siempre existirá como la verdad de que el sol saldrá. Fábula ancestral. Fábula ancestral. Canto celestial. Es tan singular que te hace cambiar lo que estaba mal. Siempre como el sol. Siempre como el sol. Surge la ilusión. Fábula ancestral. Música inmortal. Bella y bestia son. Fábula ancestral. Fábula ancestral. Música inmortal. Bella y bestia son. Ahora vete a la alacena, Chip. Es hora de dormir. Buenas noches. Buenas noches. месте. Lo que me gusta del río es que nunca él se mantiene igual El agua siempre cambia, siempre fluye Posible no es vivir así, un precio hay que pagar Ser estables nos impide ver al frente ¿Qué será? Quiero saber Pronto ¿Qué será? Quiero saber Con emoción, ya mi sueño quiero ver Mi corazón, quiere ya saber No sé qué es, lo que sueño esperaré Que vendrá, quiero saber A mí, viene a mí Es un murmullo que me avisa, no lo puedo ignorar Sutil sonido que distante llama No lo cambiaré por alguien que me ofrece un firme hogar Con sueños tan hermosos vibra mi alma ¿Qué será? quiero saber ¿Qué será? quiero saber Con emoción, río abajo, quiero ver Mi corazón, no lo puede ver No sé por qué, más allá mi sueño está ¿Qué será? quiero saber Ya mi sueño quiero ver Es que firme debo ser Como el ritmo del tambor Es mi vida cocoú Y no mi sueño conocer ¿Qué otra señal me dirá el camino? ¿Qué será? quiero saber ¿Qué será? quiero saber Me crees ignorante y salvaje Tú has ido por el mundo Y viajado por doquier Mas no puedo entender Si hay tanto por saber Tendrías que aprender Tendrías que aprender a escuchar Escuchar Te crees, Señor, de todo territorio La tierra solo quieres poseer Mas toda roca, planta o criatura Vive está, tiene alma, es un ser Tú crees que igual a ti es todo el mundo Y hablas con un gran conocedor Mas sigue las pisadas de un extraño Y mil sorpresas hallarás alrededor Escuchaste aullar los lobos a la luna azul O has visto a un lince sonreír O unirte a la voz de las montañas Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Corramos por veredas en el bosque Probemos de sus frutos el sabor Descubre que riqueza te rodea Sin pensar un instante en su valor Hermanos son el río y la lluvia Amigos somos todos como ves Vivimos muy felices tan unidos En un ciclo fraternal que eterno es Cuán alto el árbol será Si lo cortas hoy Nunca se sabrá Mi origen no carlos como ves Cada luna azul Sea blanca o no rega nuestra piel Todos tenemos que cantar con las montañas Y colores en el viento descubrir Si no entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Sin colores en el viento descubrir En un ciclo fraternal que no es Si no entiendes que hay aquí Niño, niña, niña Niño, niña Niño 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 Seguir ¡Suscríbete al canal! 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 De alguna manera algo saldrá mal, lo sé Sucios rufianes, hiedra venenosa, come niñoso el mal Sí, hombres también, de largos colmillos, no nomás que me atormentas Madre está aquí, madre te protege, mi consejo escucha ya No hagas drama, mami, drama, sabiasma Allá está el feroz rinoceronte, allá hay asaltos y agresión Solo soy tu madre que sabría, tan solo te he cuidado siempre Vete ya que yo me lo merezco, y que mueras sola a suerte cruel Tarde será y lo verás, sabias mamá Sabias mamá, mami es tu soporte, sola no subsistirás Simple sin calzar, inmadura torpe, viva te comerán Crédula infantil, y sin duda lenta, parla en china ingenua ¿Ves? Creo que también, algo re gordeta Te lo digo, pues de que yo Madre entiende bien, madre te apoya Y te advierte nada más Madre entiende bien, ¿va? ¿Qué es lo que sos más? Te castigas, ¿sabías, mamá? Estoy tan cerca de ese mundo externo A eso tan grande voy, no me atreveré Aquí estoy, por fin, tengo que hacerlo ¿Y si? No, lo haré Se expedite a razón igual que imaginé La brisa sopla y va, con ella viajaré Esto es sentirse libre por primera vez Y voy corriendo, jugando, danzando, siguiendo Saltando, atando, soldando, latiendo Salpico y giro, que al fin yo lo siento Mi vida empieza así La flor que da flor Con tu brillo fiel Mueve el tiempo atrás Volviendo a lo que fue Quita enfermedad Y el destino cruel Trae lo que perdí Volviendo a lo que fue A lo que fue Elsa ¿Y si hacemos un muñeco? Ven, vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás Hermana Sal Parece que no estás Solíamos ser amigas Y ya no más No entiendo lo que pasó ¿Y si hacemos un muñeco? No tiene que ser un muñeco Déjame en paz, Anna Ya me voy ¿Y si hacemos un muñeco? En nuestra bici hay que pasear Tu compañía hace falta aquí Con los retratos ya empecé a conversar No te rindas, Joan Es algo aburrido Solamente ver Las horas decir Tic-tac Tic-tac ¿Has hecho? ¿No has elegido subir, cariño? ¿Es de las frijas y cariños? Elsa, sé que estás adentro Me han preguntado a dónde fue Que sea valiente, piden y trate Te vengo a buscar, déjame entrar Tú eres lo que tengo, solo escúchame Ya no sé qué hacer ¿Y si hacemos un muñeco? Te vengo a buscar, déjame entrar La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica, tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Firme así Me quedo aquí Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas Pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Se fue la chica ideal Dime así A la luz del sol Gran tormenta habrá Y frío es parte también de mí Y frío es parte también de mí Me contemplo Me contemplo por la orilla del agua Desde que yo recuerdo No sabiendo el porqué Nunca La perfecta niñecito De vuelta al agua he venido Es duro y lo intentaré Una y otra vez Cada ruta que hay Sendas que tome Me regresarán Al lugar aquel Donde anhelo estar Y no hay que ir Jamás Este punto en que están Cielo y mar Me llaman Y yo que sé Cuán lejos es Si el viento en mi vela De acompañarme Ya sabré Y si voy Ignoro Aunque tan lejos voy Yo sé Bien que todos En la isla Son felices En su isla Por designio Todo es Yo sé Bien que Todos en la isla Cumplen Bien sus papeles El mío es rodar Tal vez Puedo liderar Darnos fuerza Hoy Y contenta estar Seguir mi actuación Mi voz interior Canto otra canción Que está mal En mí Una luz Yo en el mar Le alucin Intensa Y yo que sé Cuán no va Y será que me dice Desde ahí Ya ven a mí Que quiero ver Que hay más allá Si voy a cruzar El punto en que El cielo Del mar Me llama Y yo que sé Cuán lejos sé Y el viento Mi vela De acompañarme Por ventas Cuán lejos Cuán lejos Más yo que sé Más yo que sé Cuán lejos es Ese tiempo Buscando mi lugar Ha pasado Y sola Y solo hoy Al mundo voy Una y otra vez Cada ruta que hay Es mi decisión No retorno ya De enigma tan solitaria Voy donde De enigma tan solitaria En el oír Cuán lejos Cuán lejos Fáin Cuán lejos Cuán lejos Cuán lejos Cuán lejos Fáin Cuán lejos Cuán lejos Fáin Cuán lejos Fáin Cuán lejos Fáin Cuán lejos Sede una isleña muchacha Aislada está del montón Amando al mar y a su pueblo Le da a su familia honor A veces con todo en contra La historia te va a marcar Pero esas marcas revelan Tu lugar Tu gente y su amor te cambian Te guían las enseñanzas Y nada hará que calle La dulce voz que llevas dentro Que te dirá suavemente Moana, llegaste ya Moana, escucha Sabes quién eres tú ¿Quién soy yo? Soy la que ama a mis labios Y al océano también Me llaman Yo soy la hija del que manda aquí Y de viajeros provengo yo Que el mundo han cruzado ya Me llaman A esta tierra los conduce así He viajado lejos Lo que aprendí soy yo y más Y me llama Que el interior no es la voz Es clamor desde el alma Que pone ágil leal Siempre que sube y baja Y contigo yo sigo el camino Que el interior no ha de llar de ver Y sabré enfrentar Lo que vendrá Yo soy Moana 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 ¿Qué pasa? Alguien tu corazón ha robado No hace que no has cambiado Nadie te cambiará Eres tú quien lo hará